Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! ¡El Chapulín Colorado! ¡No contaban con mi astucia! ¡Sigan de la mano! ¡Sigan de la mano! ¡Sigan de la mano! ¡Sigan de la mano! ¡No contaban con mi astucia! ¡Sigan de la mano! ¡No contaban con mi astucia! 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 ¡No contaban con mi astucia!